Iniciamos el recorrido por el mundo en Colombia, pues el gobierno y la guerrilla de la FARC firmaron finalmente el acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado más antiguo de Latinoamérica. Veamos. Un himno nacional que despertó el júbilo entre quienes presenciaron a la distancia la firma de un acuerdo de paz que muchos no creían posible. La primera vez que siento que se acabó la horrible noche. Creo que es emocionante. La alegría más grande que uno pueda vivir, porque desde que yo nací he vivido un país en tristeza, en guerra, en dolor. Nosotros vamos a cumplir. La plaza de Bolívar reunió a miles de personas que con banderas y música celebraron la firma del acuerdo de paz tras más de cuatro años de negociaciones entre la FARC y el gobierno. No es la realización de la paz, pero sin este paso no es posible dar otros pasos. Por eso es un momento histórico y fundamental. Hoy lloramos de alegría. Nosotros antes lloramos enterrando tantos muertos. Hoy lloramos recordándolos y pensando más en el porvenir. Este grupo de desplazados por la violencia llegó desde la selva del litoral pacífico después de tres días de travesía. Dicen que aunque siguen siendo víctimas del conflicto, le apuestan a la paz. Por un motivo o por el otro están matando a nuestras mujeres lideresas, a nuestros líderes, defensores de derechos humanos, pero de todas maneras nosotros por esa misma razón queremos aportarle a la paz. Estos estudiantes dicen que las negociaciones solo brindan impunidad. La gente sigue creyendo que el acuerdo se va a celebrar con toda la institucionalidad de las FARC. Y eso es falso porque ya hay grupos disidentes, frentes disidentes de las FARC que han declarado su no vinculación al proceso de paz. Este acuerdo legitimiza y justifica el uso del narcotráfico como medio para la participación política. Y eso me parece completamente inaudible.